Hola todo el mundo, bienvenidos a Randal's Play, que es la última vez, nos hicimos con una bacha secreta, y Velvet dijo que es un Therion, y iba diciendo que es un Therion desde el comienzo del juego, rápido, actúen sorprendidos, que diablos fue esta escena de, bueno, supongo que es un Therion, menos que buscar Velvet. Al comienzo del juego, tú dijiste que era un Therion, con la que sí, es un poco raro todo eso, pero vale. Vamos, a ver, a ver, querían ir a la celda, bueno, tan sacczen. No, 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 no. Vamos, a ver, para ver el vídeo. De las zonas 4, por si quisiera explorarlo. Ah, vamos a llegar. Sótano 3. Otra vez al sótano 3. Desde el piso de arriba primero. A ver qué se le ocurrió a la gente. Vale. Por aquí. Por aquí. Para abajo. Tomemos la curva. No cogí lo de los gatos, pero da igual. Casi se queda en el piso de arriba. Es una curva. No cogí lo de los gatos, pero da igual. eeeh abajo que vamos Ah, sí, vale. Vamos a hacer el sótano 3, pero creo que no he ido por donde me corresponde. ¿Puede? Pues sí, sí que he ido por donde me corresponde. Vale, la piste, ¿qué quieres hacer aquí abajo? ¿Qué pasa? Eh, pues... El núcleo es el poder de la luz en el mundo. Y el núcleo es el lugar donde se concentra. Es verdad. El núcleo es el núcleo que se llama el núcleo y se despega a la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno... El objetivo es que se ve como una gran parte de aquí. Voy a buscar a TITANIA. ¿Dónde está el camino? 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 No. ¿Dónde está el camino? Bueno. Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer en este país? Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que está pasando? Si se puede ver si se puede ver No hay que ir, pero no hay Aizen No hay que ir desde antes ¿Puedes preguntarle a Benvick a Benvick? Sí, sí ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el correo? Vincennes es bastante hermoso, ¿Vincennes? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está pasando con la luz de la luz? ¿Qué es lo que está pasando con la luz de la luz de la luz? Gracias por ver el video. 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 Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.